Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Óscar Bohorque Surtado. ¿Por qué es importante el convenio cambiario número uno para los condominios? Es una pregunta muy relevante y sobre la cual hemos estado trabajando desde el 7 de septiembre de 2018, que es la fecha en la cual fue publicado este convenio cambiario número uno entre el Banco Central de Venezuela y el ministro de Finanzas, por instrucciones del ciudadano presidente de la República. Y lo hacen así porque está establecido en la Constitución de que ese tipo de convenios cambiarios debe ser hecho de esa manera entre esos funcionarios. Lo importante de ese convenio cambiario número uno para los condominios, y no solo para los condominios, para todos los actores económicos del país, es que ese convenio cambiario le dio vuelta de 180 grados a lo que habíamos venido viviendo desde el fin del paro petrolero en febrero de 2003. En esa época, el presidente de turno, el presidente Chávez, dictó un control de cambio a través, por supuesto, de un convenio cambiario que también se llamó convenio cambiario número uno entre el directorio del Banco Central y el ministro de Finanzas de entonces. Desde febrero de 2003 hasta septiembre de 2018, la historia de Venezuela, la historia económica de Venezuela fue una, y a partir del 7 de septiembre de 2018, la historia de Venezuela se volteó en materia cambiaria y en alguna medida en materia económica y en alguna medida también en materia política el 7 de septiembre de 2018. ¿Por qué se volteó la historia el 7 de septiembre de 2018? Porque ese día, cuando fue publicado el convenio cambiario número uno, se reestableció la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional, tal como dice el convenio, y se suprimieron las restricciones cambiarias. ¿Qué era la falta de libre convertibilidad de la moneda? Bueno, la falta de libre convertibilidad de la moneda es lo que se conoce con el nombre de control de cambios. Tuvimos un control de cambios que administró la Comisión de Administración de Divisas, CADIBI, y después otros organismos, entre ellos CENCOETS, que mantuvieron un riguroso control de cambio en Venezuela. ¿Qué significa control de cambio? Control de cambio significa que los ciudadanos no pueden comprar y vender libremente la cantidad de divisas que quieran a las personas que quieran, por el precio que quieran, por el precio que acuerden entre las partes. En eso consiste la eliminación de la libre convertibilidad de la moneda. Esa libre convertibilidad de la moneda se eliminó, se suprimió en el primer trimestre del año 2003 y se reestableció el 18 de septiembre del año 2018. Cambió la historia totalmente porque durante aquellos años tuvimos control de cambio y a partir del 7 de septiembre del año 2018 ya no tuvimos más control de cambio porque precisamente el convenio cambiario número 1 restableció la libre convertibilidad de la moneda y suprimió las restricciones cambiarias. ¿Dónde estuvieron establecidas las restricciones cambiarias? Básicamente en los otros convenios cambiarios que llegaron hasta el número 39 después del número 1 y enseguidilla y también en las leyes contra los ilícitos cambiarios que estuvieron vigentes hasta el año 2014 y después en las leyes que lo sustituyeron, que fueron dos leyes del año 2014 y una del año 2015 que se llamaron Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos. A partir de 2014 cambió radicalmente la realidad de la penalidad de los ilícitos cambiarios y se estableció que los venezolanos podían comprar y vender divisas a quien quisieran, la cantidad que quisieran, pero quedó una restricción, que era el precio de la divisa, es decir, la tasa de cambio. El 7 de septiembre de 2018, cuando se publica el Convenio Cambiario Número 1, se establece lo más importante y es que hay dos artículos, que son el artículo 8 y el artículo 9 de ese convenio. El artículo 8 establece que las contrataciones hechas en moneda extranjera conforme a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley del Banco Central se pagarán de la siguiente manera. En un caso, usando la moneda extranjera como unidad de cuenta y en otro caso, usando la moneda extranjera como medio exclusivo de pago. Lo primero que es como unidad de cuenta es que tú pagas la cantidad de divisas a la cual te has comprometido, pero entregando bolívares al tipo de cambio vigente. Y la segunda es cuando te comprometes a pagar en moneda extranjera, pero solo te puedes liberar pagando exclusivamente en esa moneda extranjera que ha sido establecida en el contrato entre las partes. Eso se llama usar la divisa como medio exclusivo de pago. Y tiene otros nombres también. Yo lo llamo así. Ahora bien, el artículo 9 estableció lo más importante todavía y es que estableció que la tasa de cambio, el precio de la divisa que los particulares van a fijar, lo harán conforme al libre juego de la oferta y la demanda. Principio capitalista. La concurrencia libre de la oferta y la demanda determina el precio. Bueno, el artículo 9 del convenio cambiario lo señala claramente con sus letras. Dice así, el tipo de cambio que ha de regir para la compra-venta de monedas extranjeras fluctuará libremente de acuerdo con la oferta y la demanda de las personas naturales o jurídicas a través del sistema cambiario, el sistema de mercado cambiario. Fíjense ustedes, se estableció que la tasa de cambio era la que va a fluctuar y se va a formar con la libre concurrencia de la oferta y la demanda. Este es el cambio diametral de 180 grados que dan las autoridades venezolanas desde todo lo que fue desde el año 2003 hasta el año 2018, hasta septiembre del año 2018. Por eso yo vengo diciendo desde esa época que a partir de ese día la transición comenzó. Mucha gente está esperando la transición, pero la transición económica del país comenzó ese día, el 7 de septiembre de 2018. A partir de ese momento se publicaron un montón de resoluciones y decretos y modificaciones legales importantes que han ido dolarizando progresivamente la economía del país, por supuesto en el aspecto transaccional. Ahora bien, para los condominios, ¿por qué es importante esto? Bueno, sabemos todos que con motivo de la inflación, las cuotas de condominios si no se ajustan de alguna manera, tomando en cuenta la pérdida de la capacidad adquisitiva que tiene el Bolívar como consecuencia de la inflación, bueno, sencillamente el condominio deja de existir porque se arruina, quiebra, se inmoviliza, tiene imposibilidad de continuar financieramente la vida del condominio. Entonces se hace necesario hacer una corrección monetaria. Hasta ese momento lo estábamos haciendo la corrección monetaria solo por los índices de precios del consumidor que publicaba el Banco Central de Venezuela, pero el Banco Central dejó mucho tiempo de publicarlos. Además que no se corresponden con la depreciación real que ha tenido la moneda, por lo menos por lo que muchas personas aprecian. Entonces, a raíz del restablecimiento de la libre convertibilidad de la moneda y de quedar plenamente vigente la aplicación del artículo 128 de la ley del Banco Central, los condominios pudieron empezar a dolarizar el recibo de condominio. Entonces, esto significa convenir a través de la asamblea o de la consulta que los recibos de condominio expresados en Bolívar se llevan a la tasa de cambio del día al valor en dólares para que cuando el propietario venga a pagarlo, sea que lo pague a tiempo o sea que lo pague con retraso, con mora, pague la cantidad de dólares que significaban el recibo de condominio al momento de su emisión, pero en Bolívar es al momento en que lo viene a pagar el condómino. Esto es un cambio radical, extraordinario en la vida de los condominios en el país. Por eso el convenio cambiario número uno celebrado entre el presidente del Banco Central de Venezuela y el ministro de Finanzas, que fue publicado en Gaceta Oficial el 7 de septiembre de 2018, trajo para ellos, para los condominios y para todos los actores económicos del país un cambio trascendental en la vida económica. Muchas gracias. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com